Amigos del público, ellos son parte muy fundamental de este gran evento. La comisión organizadora, señores, venga el aplauso, que se haga bonito. La gente bien nacida sabe agradecer y lo hace a través del aplauso. Y bien, muchachos, en todo Jaripeo, siempre le pedimos a Dios, a nuestra Santísima Virgen, proteja a todos. No sabías que la mujer va a ser al lado. No sabías que la mujer va a ser al lado. No sabías que la mujer va a ser al lado. No sabías que la mujer va a ser al lado. No sabías que la mujer va a ser al lado. ¡Gracias! 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 ¡Échenle cabezales muchachos! ¡Asegúrenmelo! Únicamente unos aplausos por favor si ustedes creen que el toro llamado Diamante Rancho Amanecer Rayo de Colima sea quien deba tener un pase para ser finalista, ¡regálenle el aplauso! ¡Gracias! Ahí ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!